El que novio, novio Él le dijo, señor, que yo no era capaz de hacer feliz a su hija No puedo ser doctor, pero sé trabajar pa' darle lo que me pido ¿O acaso usted no fue joven y se enamoró? ¿O acaso usted no hizo la vida a su gusto? Entienda que en el amor solo manda bien No sea tan cruel de lo vivir y punto ¿O acaso pa' vivir con ella tengo que pedirle permiso? Entienda que está grandecita para decidir por sí misma Bueno, yo tengo que mostrarle siquiera hay un carro bolito ¿Quién dijo que había que ser rico para conformar una familia? ¡Ay! 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 Pregúntele a su hija si goza conmigo para que ella le diga lo que yo no digo ¿O acaso usted no fue joven y se enamoró? ¿O acaso usted no hizo la vida a su gusto? Entienda que en el amor solo manda bien No sea tan cruel de lo vivir y punto ¡Ay! 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 Se olvida del amor que nos manda el creador, aquí el dinero no es todo ¿Acaso usted no fue joven y se enamoró? ¿Acaso usted no hizo la vida su mundo? Entienda que en el amor solo manda el creador, no sea más cruel de lo vivir